Bueno, los cinco títulos yo nunca los busqué. Yo fui a Europa, mi sociedad en Baicarse me autorizó un año. Pasé diez años corriendo y yo nunca pensé que iba a ganar carreras. Y los títulos se vinieron solos, y sí, tenía los mejores coches en ese tiempo. Podía, y fui invitado por las mejores fábricas. Y en una de ellas Mercedes, que yo ni sabía que tenían un coche de Fórmula 1. Entonces estoy ligado un poco a ellos, es el año 1951, más de cuarenta años. Pero ellos conmigo se han portado tan bien. Imagínense, me invitaron a ser presidente de esta empresa por catorce años. Y ahora soy presidente honorario a vida. ¿Qué más puede aspirar a un hombre? Sí, que ha corrido automóviles, pero hay mucha gente que son capaces y no tienen la oportunidad. Realmente qué modesto que es usted. Usted le ha dado al país muchísimas cosas. Primero, le ha dado trabajo. Segundo, le ha dado una enseñanza a los jóvenes. Porque los pilotos de hoy, los pilotos de ayer, tienen un espejo donde mirarse. Saben que cuando van al exterior, le dicen solamente una palabra. Usted es de Argentina. Usted es compatriota de Fangio. Entonces, usted ha hecho muchas cosas. Muchas cosas, Juan Manuel. Pero por eso es que yo creo mucho en el destino, ¿sí? Y dan la suerte. Por eso digo que hay muchos que podían haber hecho lo que hice yo, pero no dio la casualidad. No, no dio la casualidad.